Por segundo día corrido, el presidente electo de la República Dominicana, Luisa Binader, volvió a anunciar en el transcurso de la tarde a través de su cuenta de Twitter quiénes serán los miembros del gabinete presidencial de su gobierno, pautado para iniciar el próximo 16 de agosto. En esta ocasión, Binader nombró a quiénes serán los integrantes del equipo que se hará responsable del sector turístico del país, además del próximo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El presidente también dispuso la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. El exalcalde del Distrito Nacional, David Collado, será designado como el próximo ministro de Turismo, sustituyendo a Francisco Javier García, quien anduvo en el cargo los últimos 12 años. El dirigente es licenciado en Turismo con una maestría en Administración por Atlantis University, diplomados en Políticas Públicas y Estrategia Política en George Washington University, y otros estudios en Mercadeo Digital en la Universidad de Alicante, España. Joel Santos Echavarría será nombrado como el asesor del presidente en materia de turismo. Yaner Isten Medina será designada como viceministra administrativa de turismo, sustituyendo a Ramón Domingo Cruz Diloné. Patricia Mejía será juramentada como viceministra de gestión de destino de turismo. Jacqueline Mora será la nueva viceministra técnica en lugar de Radamés Martínez Aponte. De línea Ascensión será el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en sustitución de Ramón Pepín, quien estuvo en el cargo desde junio del año pasado, entre otras designaciones. Esas designaciones han concitado la opinión de mucha gente, pero vamos a ver la de Yerlyán Lantigua. Adelante. Gracias, gracias, Amado. Entiendo y veo y celebro la eliminación de esta oficina de la OISOA, que yo nunca entendí por qué una oficina paralela al Ministerio de Obras Públicas para supervisar las obras del Ministerio de Obras Públicas, que se supone debían quedar bien hechas y que debían quedar supervisadas por el propio Ministerio. Fue un tigeraje, esto creado por el doctor Joaquín Balaguer, que en principio creó la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y la Oficina de Fiscalizadores de Obras del Estado. O sea, eran dos oficinas paralelas que tenían gente ahí que le pagaban por hacer lo que se supone que deberían hacer los ministerios. Luego, en el gobierno de Hipólito Mejía, entonces, se fusionaron estas dos oficinas, la de Supervisores de Obras del Estado, Fiscalizadores de Obras del Estado, en una sola, que es la OISOE, y se mantuvo funcionando. Cabe destacar que cuando llegó a la presidencia, el presidente Danilo Medina también inició consultas públicas para la eliminación de esta oficina, pero no se hizo, aparentemente encontró ahí oposición y no tuvo el valor de hacerlo. Desde ahora, el presidente electo, Luis Abinader, está dando la información de que va a ser eliminada, cosa que nosotros saludamos, y que esperamos que esta eliminación también se extienda a otros ministerios que entendemos son duplicidad, y con esto hago referencia del Ministerio de la Mujer, que para mí, desde mi punto de vista, primero es discriminatorio, y también lo que tiene que ver con el Ministerio de la Juventud, que para mí lo que hay ahí es un grupo de gente que independientemente de que hicieran un trabajo, bien pudieran hacerlo, combinado en un solo ministerio para todos los miembros de la familia. Y es importante que el presidente Luis Abinader venga con un estilo diferente de gobernar y que tenga el valor, porque miren, hay que tener mucho valor para comenzar a eliminar instituciones que ya están instituidas de hace muchísimos años, eso naturalmente provoca reacciones de algunos intereses de poder, de algunos grupos de poder. Sí destacar que, por lo visto, era cierto algunas presiones que está recibiendo el presidente Luis Abinader, de algunos sectores fácticos. Por ejemplo, se rumoraba, incluso el propio sector de turismo a Sonahores, le había manifestado al presidente, vía los medios de comunicación, que había que colocar en ese ministerio a una persona de su grupo, y Joel Santos fue designado como asesor del presidente en materia de turismo y entonces fue colocado como ministro David Collado. Todo el mundo sabe los intereses que representa David Collado, aquí en este programa lo hemos hablado muchísimas veces, y vemos que al final el propio presidente dijo, sí, por esto lo voy a dirigir yo. Hace ahí un énfasis de que él es el que va a dirigir directamente eso, conjuntamente con Joel Santos y el ministro designado, David Collado. Felicitar estas designaciones y desearle éxito al gobierno de Luis Abinader, que ha iniciado, por lo menos en los anuncios, con muy buen pie. Bien, gracias, Geryan. Fulvio. Gracias, doctor. Gracias, Geryan. Carolina, bueno, en estas designaciones se acumulan una serie de ministros que tienen mucho que aportar a nuestra nación, y qué bueno que se están tomando en cuenta hombres y mujeres que tienen deseo de ayudar a nuestro país, que tienen deseo también de aportar con sus conocimientos al desarrollo nuestro. En este caso, la designación de David Collado, un joven emprendedor, un gran administrador, que lo demostró en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, es pieza clave en lo que es uno de los pilares de la economía dominicana, que es el turismo. Y en estos momentos de pandemia, se necesitan un cerebro bien edificado, bien amueblado y también con la armonía necesaria para poder acomodar las piezas y los intereses de este sector tan pujante en nuestro país, que viene antes de la pandemia con un crecimiento sostenido y que ahora necesita una reingeniería total para enfrentarse a las situaciones que estamos viviendo. Y qué bueno que una persona como David Collado estará ahí, esperamos de él funciones eficientes y que pueda atraer inversionistas y que no se le pongan trabas a los inversionistas y que pueda haber facilidades también, tanto nacionales como internacionales, para que se puedan aprovechar de una manera sostenida los atractivos turísticos que tiene la Nación. Y por otro lado, la designación de Deligne Ascensión en el Ministerio de Obra Pública, un hombre fajador, viene desde abajo, educándose y trabajando siempre de frente de la mano derecha del presidente electo Luis Abinader. Luis Abinader, es un hombre íntegro, honesto y creo que en sus manos estará, está, no que creo, está en sus manos la gran responsabilidad de este Ministerio de Obra Pública, que es un ministerio de los más exigentes, porque enfrenta la responsabilidad de mantener lo que hay construido y construir aquellas infraestructuras que se hacen necesarias en la continuidad del desarrollo de la Nación. Aquí hay que orientar la calidad del gasto y Obras Públicas es una de esas instituciones que debe de estar primero en la orientación hacia donde nosotros vamos a dirigirnos. Y lo demás que se han integrado también en las designaciones, que son dos profesionales del turismo también que estarán en viceministerios. Excelente designación y esperamos de ellos que llenen las expectativas que demanda nuestro país en estos momentos. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Gracias, Amado. Indiscutiblemente podemos ver las señales que se están mandando a través del presidente electo y las expectativas que ha llenado en una parte importante de la ciudadanía las diferentes designaciones. Qué bueno, como decía hace unos días o conversaba con alguien, hay una luz de esperanza al momento, hasta el momento. Creo que las cosas van bien en lo que tiene que ver con las representaciones que se están eligiendo, el gabinete que compondrá el gobierno de Luis Abinader. Una de las cosas que queremos destacar, que llenó muchas, o que nos llenó de alegría en el día de ayer, fue la eliminación de la OISO. Sabemos la cantidad de escándalos que se dieron en estas oficinas de ingenieros y supervisores de obra del Estado, la duplicidad de funciones. Estamos hablando de que se eliminará un gasto de 20 millones de pesos mensual en nóminas solamente. Ustedes saben lo que esto significa, pero aparte de eso, toda la corrupción que se daba en esta institución. Queremos también decir, otra de las designaciones, como en el caso de David Collado, Gergania de alguna forma citó lo que se entiende que representa la figura de David Collado, que de alguna forma responde a algunos intereses no tan directos de Luis Abinader y lo que se daba en los procesos de campaña cuando él decide no reelegirse por el distrito, de todas las expectativas que se hablaban por ahí, todos los rumores de que iba a formar tienda aparte, de que iba a ser candidato presidencial, de que también vimos que se sumó a la campaña de Luis Abinader al final, no plenamente, y eso se entendía que había algún tipo de situación interna dentro del PRM, y que hasta se decía que estaba pidiendo varios ministerios o la mitad del gobierno, cosas que suenan por ahí que casi siempre hay algo de verdad en ellas, no salen al azar por nada, pero lo bueno de esto es que más allá de que pueda representar un interés u otro, estamos hablando de una persona que hizo una buena gestión en una alcaldía como la del distrito, representó de alguna forma la transparencia, el buen trabajo, y los ciudadanos del distrito de hecho estaban contentos cuando terminó su labor, apoyó a Carolina, entendemos que le sumó muchísimo también a ella como alcaldesa en lo que tiene que ver con votación, es decir que hasta el momento está moviendo la conformación de un gran gabinete. Otra de las cosas que hay que destacar es la visita de Luis Abinader a el señor Marino Zapete, sabemos que Zapete es un abanderado de la transparencia, del manejo correcto de los recursos, de la no corrupción en las diferentes instituciones del Estado y esta visita quiere decir que de alguna forma manda un mensaje porque estamos hablando de alguien que representa intereses muy definidos en un tema en particular en nuestro país y que nosotros necesitamos que se trabaje para eliminar un tanto lo que es el tema de corrupción y esa visita de Luis Abinader a Marino Zapete, la eliminación de la OISOE, designar personas abanderadas de la transparencia como Carlos Pimentel, una misma milagro que unas personas que no la pueden señalar así tan... También Carolina, por tarte, esto es un indicativo y un llamado a la tolerancia por parte de los que van a ser funcionarios, a la tolerancia a poder discernir y una persona como Zapete y otros periodistas que han demostrado ser independientes son valiosos porque aportan cosas que a veces los funcionarios o el mismo presidente por el entorno que tiene no lo ve. Entonces desde ahí puede ser una gran ayuda para el buen funcionamiento del tren gubernamental. Muy buen punto, Julio. Destacar que ciudadanos, periodistas desinteresados, podremos decir lo que queramos de cualquiera de ellos, nadie es perfecto y nadie está libre de pecado en el 100% de la palabra. Pero hablar de gente que se traslada a los pueblos, que sale fuera del país a ofrecer conferencias, a orientar a la gente en lo que tiene que ver con el buen manejo de los recursos, con que haya transparencia en las instituciones. Nosotros coordinábamos reuniones acá, conferencias con Zapete, con Altagracia, con Uchi, sin nada a cambio y nadie anda perdiendo su tiempo por amor al arte. O sea que estamos hablando de gente que representa intereses nobles en nuestro país y esto ha sido una clara señal. La verdad que me alegro muchísimo con lo que estamos viendo. Como no, gracias Carolina. Miren, hay que valorar en su justa dimensión la designación de este muchacho collado. Yo no tengo mayores complicaciones con que él esté siendo sustentado por un grupo económico. Por una razón sencilla, en ese ministerio se necesita un gerente y él ha demostrado que tiene condiciones gerenciales. Se necesita un gerente y también se necesita una persona ligada al sector porque sería, ese es un sector que el ministerio de alguna manera depende y el sector depende del ministerio. O sea, hay una mancuerna en ese sector, es el turismo. Y el objetivo del turismo es traer al país la mayor cantidad de turistas y para eso se necesita poder tener la mejor oferta hotelera. si un ministro de turismo se pelea con el sector o no tiene esa fluidez en el manejo con el sector, pues indudablemente que se va a encontrar en una situación difícil y no va a poder llegar a los objetivos planteados. Aquí ha habido unos objetivos de traer seis millones de personas al año, de turistas al año. Ese objetivo no se llegó, creo que llegó a tres o cuatro millones en algún momento, en el mejor momento del turismo, pero no se llegó a lo que se quería. Lo que quiere decir que si este muchacho logra ese objetivo, estaríamos hablando de un sector que aumenta exponencialmente y eso es importante. Si fuera, por ejemplo, en agricultura no me hubiera gustado. No me hubiera gustado en agricultura. El administrador de turismo, él es licenciado en turismo. Sí, pero independientemente de su especialización intelectual, profesional, está el tema de su relación con el sector económico que hace el turismo porque en realidad los países no hacen turismo. O sea, los países, por ejemplo, nosotros le hemos ganado a Cuba en turismo porque en Cuba quien hace turismo es el Estado, pero el Estado tiene demasiadas cosas y muchas de las oportunidades que da la República Dominicana, que da Jamaica, que da la Bahama, bueno, una serie de Islas Caribeñas que también hacen turismo o tienen turismo como una actividad económica importante, Cuba no puede darlo. De hecho, en un momento dado, cuando las relaciones con Cuba se hicieron más fluidas, se planteó crear una línea de turismo de doble destino, Cuba y República Dominicana al mismo tiempo tratando de incrementar la cantidad de turismo en la República Dominicana. Entonces, pienso que él está muy bien colocado en esa posición, además de ser especialista en el tema, pero está muy bien colocado en esa posición producto de eso que yo digo. Bueno, lo otro es el tema de los... Yo no conozco al de Obras Públicas. ¿Cómo que se llama, Julio? Deligne Ascensión. Deligne Ascensión. Deligne Ascensión. Es como de la familia nuestra porque vivía con mi abuela y mis hermanos. Ok. Viene de abajo. Ok. Siempre se ha dedicado a los estudios y está con un buen récord vitae de trabajo, de estudio. Ok. Y su grandeza es la honestidad. Bien. Es raro un político con la característica de honestidad del ING. Bueno, magnífico. Le auguramos éxito. Lo otro es la supresión de la OISOE, de triste recordación porque incluso en uno de sus baños se suicidó un ingeniero producto de la presión y la depresión del hecho de que para pagarle tenía que dejar una serie de un dinero, un dinero que en definitiva él no tenía y que debía buscar. Bueno, una serie, un drama terrible. Pero no solamente eso, el tema de la gran fortuna que se le atribuye al actual senador de San Juan sale de ahí o tiene mucho que ver con esa oficina, se dijo cuando ocurrió aquella famosa muerte del ingeniero, el suicidio del ingeniero, que para, después que tú conseguí una obra para poder conseguir que te pagaran tú tenías que dar un porcentaje bastante alto y eso es lo que provoca que los ingenieros que tienen una enorme deuda tengan que lidiar con la deuda en sí, el capital como tal y además los intereses de ese capital y cuando van a cobrar entonces tienen que pagarle a un soquete que no ha tirado ni siquiera un granito de arena en esa obra y tienen que pagarle unos cuartos para poder cobrar. Lo que quiere decir que esa situación llevó a convertir a esa oficina en una oficina bastante de triste recordación. ¿Qué tema queda por resolver? Bueno, queda por resolver el tema de los empleados. ¿Qué va a pasar con los empleados? Yo pienso que los que están en carrera hay que respetarles la carrera administrativa. Si hay gente ahí en carrera que se haga lo que dice la carrera páguenle sus prestaciones. El que está por política que se vaya para su casa. El PLD perdió. Eso es lo que tiene que entender. Entonces, yo pienso que eso no hay que buscar mayores complicaciones. Y si el gobierno debía de hacer ese anuncio sea ahora o sea el 16 cuando garantizarle a los ingenieros que contrataron por vía de OISOE algún tipo de obra el pago de los que han ganado de los que han cubicado hasta ese momento o si alguno ha terminado la obra garantizarle eso. Porque no creo yo que sea halagüeño prudente el hecho de que se cierre una institución de tan triste recordación con un expediente triste también al final. No le vamos a pagar a nadie o no hay cuarto para pagarle a nadie o eso debe de garantizarlo el gobierno. Para tranquilidad de la mayoría de esa cantidad de ingenieros que tiene trato con OISOE. Dime, Fulvio. Eso debe de tomarse en cuenta y desde luego confiamos que eso se va a hacer. Mira, aquí en la región nordeste donde hay una oficina de OISOE simplemente existe como nombre. Desde ahí no se despacha nada, no se hace nada. Pero hay alguien cobrando la dirección regional. hay una nómina hay una nómina pero lamentablemente para cerrada van y hacen sugestiones a Santo Domingo algunos que otros pero esa es la realidad entonces bajo las condiciones que estamos esta decisión la saludamos siempre tomando en cuenta a la persona que ahí están y también saludamos en otras instituciones como decía ayer ya descentralizadas centralizadas y otros ministerios que ojalá se puedan adecentar y organizar la administración pública. Bien, ya ya. Recordar que de aquí de San Francisco de Macorí tuvimos un director de la OISOE que lo fue Hernani Salazar ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo viene de Hipólito Mejía si cabe destacar que en el momento en que Hernani Salazar dirigió esta institución hubo obras aquí en San Francisco importantes en San Francisco de Macorí como es el pabellón bajo techo de San Martín la iglesia San Martín también fue los edificios del CURNE así es exactamente la terminación ¿verdad? y la ampliación de los edificios de la OASA aquí en San Francisco se hicieron dos que lo hizo durante el gobierno de Leonel y entonces Hernani terminó el recinto el oncológico correcto sin embargo somos de opinión de que esa institución era una duplicidad del Ministerio de Obras Públicas porque se supone que sea un ministerio que tiene una cantidad importante de empleados trabajando ahí para que se hagan las obras del gobierno no debe haber una oficina aparte para supervisar las obras que se supone deben quedar bien hechas en ese ministerio y por eso nosotros saludamos la eliminación de esta institución y motivamos repito al presidente electo Luis Abinader que inmediatamente asuma el poder también elimine otras instituciones que entendemos son de duplicidad y que no son tan importantes al igual que también la reducción de la nómina del sector caramba lo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores que sabemos que hay una nómina bastante abultada embajadores consejeros dice consules muchísima gente que no hace su función que no cumple con nada y que gana muchísimos dólares que están en el país recibiendo un dinero por una función que se está realizando en Suiza o debiera estar realizando en Suiza hubo incluso algunos reportajes que hizo Alicia Ortega cuando llamaban a esas embajadas y preguntaban por la persona que se supone debían estar ahí y le decían nosotros no conocemos a esa persona y es de las prácticas que históricamente se han dado en la República Dominicana para complacer a los compañeros que del partido lo colocan en puesto que ellos ni siquiera saben cuál es su función y que nunca cumplen pero no sucede solamente en ese ministerio sucede en la mayoría del ministerio que usted ve como yo he dicho aquí el asistente del asistente del asistente fulano de tal que trabaja en San Francisco que vive en San Francisco de Macorí pero que tiene un cargo en Santo Domingo y que nunca va a la capital y que si usted busca algún registro no va a encontrar nada de esa persona y es importante que se comience a descentrar la política desde ese punto de vista de lo que tiene que ver con el tráfico de influencia el clientelismo y la corrupción cuando yo volví a la procuraduría la interinidad que desarrollé después del caso de Quirinito me dicen que hay un muchacho de nombre Midanel que está trabajando allá yo me sorprendí yo dije pero mira Midanel yo me sorprendí averiguado no ese muchacho no viene aquí entonces lo vi en la universidad y le digo mira o tú vas a la procuraduría o te cancelo me dijo no yo no estoy nombrado por aquí yo estoy nombrado allá en la procuraduría general busqué la nómina y efectivamente él estaba nombrado en la procuraduría general no iba no hacía nada y yo me tranquilicé porque no estaba en mi procuraduría pero en mi procuraduría nadie va a brillar ni a sentarse a coger fresco y a ganar un sueldo usted tiene que trabajar aunque sea levantar una un zafacón y votarlo pero no entonces me olvidé de eso él siguió verdad para mi mayor sorpresa de ese a propósito de que tú hablas de mi Daniel que somos amigos de muchísimo tiempo pero me sorprendí si si es un buen muchacho pero si porque una cosa no tiene que ver con la otra no absolutamente cuando yo recibí la información de mi Daniel que me dicen que es el enlace entre la fiscalía de aquí de Duarte y el procurador yo digo pero ven acá como que es el enlace pero para que está el fiscal el paquete de procurador de aquí que supone que son los enlaces con la procuraduría me dicen que sí bueno pues el joven tenía un cargo importante ahí que era como una especie de representante del procurador aquí en San Francisco de Macorís pero en teoría en teoría y son de las cosas que hay que eliminar que lamentablemente se da por el clientelismo político porque los políticos necesitan demasiada gente yo lo hablaba aquí el otro día de que mientras los partidos políticos necesitan tanta gente para poder ganar y tantos cuartos lamentablemente esa carga la tienen que pagar en el gobierno y por tanto vienen ese tipo de situación un error que cometió una persona buena servicial pero le ofrecen eso y bueno de alguna manera bueno pero realmente a mí me lo ofrecen y yo no lo acepto él tiene muchas prendas como ser humano como individuo que hay que valorar independientemente de esa situación mira Amado si no ciertamente si aquí se hace una revisión de las instituciones hay que hacerlo son mucha la gente es mucha la gente que está en puestos que está nombrada pero hay que ver sencillo algo aquí en San Francisco de Macorís cuando veíamos la nómina del Ministerio de la Juventud que otra de las instituciones que tú te preguntas aparte de conseguir de dar becas a algunos estudiantes que más hace el Ministerio de la Juventud y que tanto le cuesta al Estado este Ministerio con el nivel de impacto que tiene en la juventud o sea cuando tú sopesas esas cosas tú dices bueno pero vale que esté o lo eliminamos Carolina pero la pregunta es si el Ministerio de la Juventud lo que debe para qué está el Ministerio de Educación Superior y de Educación la MESID o sea es que no tiene sentido de que fíjense ahí como es una duplicidad porque se supone que esa parte le corresponde a la MESID y la hace el Ministerio de la Juventud y lo bonito es que tú le preguntas a los jóvenes ni saben quién es el ministro ni quién es la ministra cuando han sido ministros y la ministra para no solamente limitarlo a la gestión de la actual ministra o sea no hay una conexión real con ese ministerio que representa a los jóvenes con los muchachos de los sectores de los barrios de lo que se supone que debería ser un ministerio que estuviera creando impacto real en los jóvenes de nuestro país no lo hacen el premio de la juventud que bien lo pudiera hacer la presidencia de manera directa yo participé en el premio de la juventud del 2000 y 2001 en los dos años consecutivos fui galardonado con el premio de la juventud en ese momento en la renglón de desarrollo rural 2000 y en el 2001 todavía estaba dentro del rango de los jóvenes entonces esa institución ese ministerio tenía 10 más o menos ha dejado de lado la prioridad de la integración de los jóvenes y se ha politizado tanto 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 que la nómina que tiene que no es muy abultada son 600 y pico de millones de pesos eso se va todo en nómina no queda prácticamente nada para incentivar a los jóvenes reorientarlo el papel que debe de jugar de reorientar a los jóvenes dominicanos simplemente no lo está haciendo entonces ahí hay que hacer una revolución total otra institución Fulvio Inespre te pones a preguntar ¿cuál es el papel real de Inespre? ¿cómo fue concebido? ¿y qué está haciendo en la actualidad? eso se concibió durante el gobierno del doctor Balaguer con una finalidad y objetivo para estabilización de precios en la materia de los productos agrícolas para proteger tanto al productor como al consumidor entonces en la actualidad pero tenemos pro consumidor tenemos una serie de cosas que también Inespre no tiene por qué ser si tú tienes por ejemplo una distorsión en los precios y el estado tiene que asumir para proteger la seguridad alimentaria y proteger al productor ahí están los planes sociales del gobierno y por esa vía se puede canalizar ahora mismo ¿qué está haciendo Inespre? está cerrado prácticamente y todo lo que hay ahí es consumo es consumo la nómina lo que llega ahí es para nómina no hay otro objetivo ahí bien tenemos una llamada buenos días buen día buenos días mis queridos panelistas ¿cómo están? buen trabajo hacen ustedes gracias con relación a la ministerio de la juventud cuando a un candidato que salió electo aquí en la pasada de los alcaldes que ofreció ayudas para los jóvenes por ejemplo hacer ejercicio en los parques yo fui allá a la cuestión esa ministerio de la juventud que me dieron fue un papelito de beca por ejemplo yo andaba buscando como ayuda para los jóvenes en los parques en los barrios y eso fue lo que me dieron un simple papelito así que vamos a trabajar juntos que la pasen bien pero donde usted fue al departamento de la juventud del ayuntamiento o no él ofreció si yo también fui allá y no un gordo que hay allá nada de ayuda o sea que esto no funciona ni en el ayuntamiento ni en ningún lado así es que hay que trabajar bueno gracias la OISO tiene 481 empleados y un presupuesto de 8600 millones de pesos en nómina nada más son 20 millones mensual ahí se van a economizar unos chelitos porque cuando se suprima el resto del año ese dinero puede utilizarse en otra cosa lo que resta por cumplir 8000 millones tenemos muchos amigos que nos escriben Amado son las 744 si nos están escribiendo ok vamos a recibirlo y luego hablamos que va a pasar en unos minutos bien pues entonces vamos a iniciar con Fior del sector hermanas Mirabal que nos manda este príncipe para que le feliciten su nieto Leander Vélez cumple 4 años pero mira la otra ponga la otra foto con las gafas no 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 que agentamiento felicidades Dios lo bendiga Dios lo bendiga Marielis Jiménez nos saluda buenos días Marielis Yolanda de Pizacostura nos manda esta postal de buenos días felicidades Yolanda Celeste Núñez dice muy buenos días para ese distinguido equipo de comunicadores Fulvio si está a tu alcance quiere que disponga de su intervención y gestione de una recogida de basura que se está convirtiendo en un pequeño vertedero que se encuentra en la calle Capotillo en el Liceo Manuel María Castillo y la escuela LARPE ahí está Fulvio tenemos a Jane Pimentel tenemos una llamadita pues bien leemos este último buenos días que el señor lo bendiga a todos yo quiero saber la opinión de ustedes sobre el proceso de la magistrada Aleida me gustaría saber me gustaría saber su opinión bien vamos a recibir la llamada luego le explicamos al caballero adelante buenos días buenos días buen día gracias quiero felicitarlo a ustedes por el programa informativo porque uno se orienta y se educa con las informaciones de ustedes mira yo le estoy llamando es Roberto Hernández que le habla porque ahorita ustedes estaban tratando el tema de los jóvenes que estaban nombrados y la cantidad y que no daban un golpe aquí tenemos un equipo de jóvenes que lo manejaba o lo está manejando todavía el senador Amica Romero que hay dos de ellos que son comunicadores ganaron un salario sin justificación porque lo que andaban era atrás de Amica pero óyeme cobrando cobrando dinero de 30 y 40 mil pesos ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿qué es eso? no yo te voy a mencionar dos ok dos comunicadores Jonathan Suárez este muchacho Wilson no me recuerdo el apellido pero ahí está también Julito Mena que lo que le hicieron fue mucho daño al senador ¿tú me entiendes? pero él tiene su equipo ahí cobrando ¿y a dónde están asignados? ¿a qué institución? que tengan felices días es bueno que usted lo diga eso de qué institución está no está preguntando por qué institución bueno si cuánto ganan si no saben qué institución está porque eso es la nómina que está exacto bueno al amigo que al amigo que pero yo le puedo conseguir su información breve ok al amigo que preguntó amigo o amiga no sé qué preguntó sobre el caso de la magistrada leida miren lo que pasa una cosa es el caso penal que se puede seguir en contra de quien se fugó aparentemente se fugó que eso es lo que se entiende y otra cosa es el hecho de que se esté llevando un asunto disciplinario en contra de un funcionario que actuó supuestamente irregularmente o de manera irregular el caso que se le llevó a leida fue disciplinario es decir se estaba determinando si ella cometió de manera ex profesor realizó de manera ex profesor algún acto que pudiera ser deslenable contrario a sus funciones como juez y eso era lo que se estaba conociendo en el disciplinario qué pasa a ella el tiempo se pasó no hicieron nada por una actitud totalmente negligente igual que la que ha asumido la procuraduría de Yanalán Rodríguez con el procurador Felipe Retituyo que yo vine a sustituirlo interinamente por tres meses y me metí un año en la procuraduría y si no me voy huyendo todavía estuviera ahí entonces eso es lo que pasa lo que quiere decir que el caso de ella hubo una perención de la instancia es decir el tiempo pasó y la ley dice que a partir de cierto tiempo sin mover un proceso eso perime desaparece se extingue totalmente alguien me dijo que el inspector general de la de la suprema corte de justicia había recurrido en apelación a esa decisión no entiendo porque él es parte del consejo que decidió la perención del caso y entonces está apelando como que no sé pero me dijeron eso no sé si inspector de la presidencia llámenos mira son las 7 ahí está Roberto voy a buscar esa nómina Roberto voy a investigar donde que están inspector incluyéndole a usted Roberto también inspector de la presidencia todo el tiempo eso ha sido una botella yo tengo una amiga que está en Nueva York mandando fuego y hablando de corrupción y era inspectora del gobierno de Hipólito Mejía amiga mía doble moral doble moral déjalo ahí déjalo ahí yo quiero mucho esa esa duda no pero yo no le voy a mencionar porque mi amiga y ya además estaba fuera de eso yo no le voy a decir